Esto sí que no me lo esperaba, y es que ya han salido algunas reseñas sobre Sonic Superstars, el próximo nuevo juego de Sonic para este 2023. Y es que al parecer este nuevo Sonic promete mucho más de lo que parece. Muchos de los que ya han probado el juego han dicho que es una completa joya, no solamente por el apartado visual o por la jugabilidad que destaca bastante, sino que también por su historia. Esto no me quedó del todo claro y no sé el por qué mencionan que la historia está bastante buena, ya que por lo regular este tipo de juegos de Sonic no suelen tener una historia muy profunda que digamos, pero mencionan que la historia sí que está bastante entretenida. Así que no solamente destacan la jugabilidad o los gráficos que se ven bastante preciosos, sino que también destacan la historia de Sonic Superstars. A ver, tengo entendido que se vienen sorpresitas para la historia de este juego, pero si les soy sincero, yo personalmente no espero la gran historia para Sonic Superstars. Pero al parecer, y por lo que dicen algunas reseñas, la historia de este juego, junto con la jugabilidad y los gráficos, hacen que sea una experiencia sumamente épica. ¡JESUCRISTO! ¡TE QUIERO NENE! Personalmente le tengo muchas ganas a Sonic Superstars, que recordemos saldrá el 17 de octubre. Así que por favor suscríbete al canal para poder comprar este Sonic. También se ha estado comentando que es uno de los mejores juegos 2D del año, y probablemente también uno de los mejores juegos del año. Pero bueno, ya veremos qué ocurre el día de lanzamiento. Por ahora te estaré dejando este video bastante interesante. ¡Suscríbete al canal!